Hermana soledad, cuántas veces en las horas de falsa felicidad o pedrida en la ilusión del vir. Me pareció pedrerte, pedrerte de vista, desdichada, desdichada de mí. Tu hombra discreta verá siempre a mi lado esperando con sonrisa que le dé la mano, que le dé la mano. Hermana soledad, cuántas veces en las horas de falsa felicidad o pedrida en la ilusión del vir me pareció pedrerte de vista, desdichada de mí, desdichada de mí. Tu hombra discreta está siempre a mi lado esperando con una sonrisa que le dé la mano. Tu hombra discreta verá siempre a mi lado esperando con sonrisa que le dé la mano, que le dé la mano, que le dé la mano. Gracias.